Gracias por ver el video. Con la empresa Golière les voy a hablar del componente de flora y fauna específicamente. Este estudio no es riguroso, no es sistemático, carece de un componente científico y técnico sólido, lo que arroja unos planteamientos deficientes, precarios y escuelos. ¿Por qué? Primero que todo, lo mínimo que debe llevar un estudio de impacto ambiental es un esfuerzo de muestreo. Ese esfuerzo de muestreo no se detalla acá, no se detalla las metodologías con las cuales fueron monitoreadas la flora y la fauna. Tampoco hay una relación directa o una relación metodológica para evaluar una escala temporal que diga tantas épocas, digamos, 12 meses del año y que muestre una variabilidad de lluvias en este transcurso del tiempo. Cuando llegamos, escuchábamos al señor que estaba haciendo su presentación, que hablaba de unos corredores biológicos los cuales iban a conducir de nuevo el retorno de las especies acá. Los que saben de ecología del paisaje, hay una excursión actualmente que hablan que los corredores biológicos tienen que evaluarse de dos escalas. Primero, una conectividad estructural, o sea, que haya una red de flora que garantice unas condiciones ideales para que un animal se atreva a regresar a un sitio y una conectividad funcional, que esta red sea realmente estudiada. Sin embargo, también se abre la posibilidad de que los corredores biológicos pueden conducir a la fauna a unas trampas ecológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que sacamos un animal de una condición favorable y lo podemos llevar a una condición desfavorable. Estas condiciones desfavorables... ¿La mesa ha estado prestando atención? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.